Bueno amigos como ya sabrán mi esposa me regaló una nueva lonchera y se ha llegado de decirle adiós a la lonchera viejita Déjenme les muestro de decirle adiós a la perrona, a la inigualable, a la que salió en muchos videos, la que empezó con los lonches tóxicos amigos Amigos creo que tenía estas galletas aquí y creo que tienen el mismo tiempo que tiene la lonchera tienen estas galletas aquí en esta lonchera Y creo que eran de las marías pero tal vez que el paquetito ya se le borró hasta las letras miren Bueno continuamos con la despedida amigos miren esta lonchera se hizo muy famosa en un video donde Ah porque a ver si lo puedo bajar y subirlo aquí Voy a ver si lo puedo subir el video por aquí para que lo miren ese video Pues como les estaba diciendo amigos esta lonchera pasó muchas aventuras conmigo Y se ha llegado el día de decirle adiós amigos miren ya está toda rota de gira el cierre Tiene varios agujeros por acá Por más que le pasaba la limpiaba esta lonchera ya no daba para más miren De adentro todavía está masecita la lonchera Este yo te voy a mostrar cual lonchera vamos a empezar a utilizar Pero pobrecita lonchera como le di carrilla a esta lonchera amigos Tal vez muchos de ustedes este la reconocen Pero también hay muchas personas que utilizan este tipo de lonchera Si siempre me han etiquetado que tengo la misma lonchera que otros por ahí Por acá tenemos el nuevo modelo 2022 Con miren que miren que chulada de lonchera Ya la tenemos acá con la salsa valentina Tenemos todas sus bolsitas por acá La calidad del material se siente un poquito más macicita amigos Tiene esta bolsita para meterle el cambio Aquí para meterle papeles que nunca voy a revisar en mi vida Acá vamos a ponerle los chips Miren ya tenemos los chips por este lado Por este lado tenemos más chips porque tragamos muchos chips por aquí Y pues la van a empezar a ver más seguido Porque ya saben presumiéndoles mi lonche Viene de regreso Pues gracias loncherita por haberme servido tanto tiempo Espero que encuentres paz en otro lugar Y pues bueno amigos así le decimos adiós a esa loncherita Que tanto nos sirvió por tanto tiempo Creo que fueron, estaba pensando Creo que fueron como 5 años que anduvo esa lonchera más o menos por ahí Y pues bueno amigos aquí va a caber ya mi lonchera Aquí vamos a poner el lonche, condimento, salsita Vamos a poner arriba nuestro otro nivel para poner la frutita Ahí nomás así va a quedar Y los cubiertos también Así se cierran los ciclos Muchas gracias por apoyar mi video Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video